muy buenas a todos escocés y hoy os traigo humankind un juego de estrategia por turnos en el cual tendremos que pasar por las diferentes eras de la humanidad hasta llegar a la actualidad compitiendo por supuesto con otras civilizaciones un juego que por supuesto tendremos que comparar con civilization porque el concepto es el mismo que las mecánicas son completamente diferentes un juego que promete mucho y que tiene una pintada estupenda un juego que si al final del vídeo os ha molado y queréis compraros lo recomiendo que lo hagáis con un link que os voy a poner debajo de la descripción que os llevará a la página de insta gaming donde podéis encontrar este juego con un 48% descuento el día de la publicación de este vídeo bueno y muchos otros juegos con descuentos en serio os pongo el link abajo la descripción por si lo queréis pillar o lo pilláis casi a mitad de precio a mí me apoyáis y ganamos todos vale queridos amigos humankind como os digo va a haber que compararlo con civilization porque el concepto es el mismo hay otros juegos como estos pero yo creo que este es el único que de verdad le va a hacer un frente y de verdad puede competir contra la saga de civilization esta gente no es el primer juego que hacen de estrategia ya tendríamos en les ley en en les space muchas de las mecánicas se van a recordar a ello y como os decía el concepto es el mismo pero se juega completamente diferente a cualquier civilization ahí es donde entro yo os voy a explicar un poquito si sois nuevos por lo menos para que sepáis lo que estáis haciendo y podáis entonar y aprender por vosotros solos aunque tiene un tutorial muy bueno yo voy a poner el tutorial intermedio por si hay alguna cosilla que todavía no sé que de hecho hay bastantes cosas sobre todo a medida que vamos avanzando las eras hay mecánicas nuevas que desconozco pero al principio creo que estoy suficientemente fuerte como para explicaros un poquito que veis en pantalla que estáis haciendo como se pasa de era cositas para que os sepa o sea un poquito más fácil el comenzar y bueno pues vamos allá antes de empezar os quiero enseñar un poquito cómo son las opciones veis que este perfil es claramente yo lo he hecho yo se parece mucho a mí fuera coña se parece a mí hace 10 años la verdad pero no le quiero meter más peso ni más arrugas vale este es mi alter ego este soy yo fuera de coña te puedes crear aquí en perfil un personaje físicamente y luego tienes atributos que los puedes poner yo le he puesto más uno en comida en los barrios agrícolas y más uno no no se puede separar los puestos de avanzada etcétera puedes poner bueno le he puesto unos perks a medida que juegues pues podéis poniendo más no es para que yo los use cuando estoy usando personajes sino para luego yo esto lo subo a internet por así decirlo tú te lo puedes descargar y puedes competir contra escocés gamer y el escocés gamer tendría estos perks simplemente para que lo sepáis bueno y por supuesto un generador de avatares que está bastante bastante chulo ahora sí volvamos menú principal vamos a crear una nueva partida nueva partida os voy a explicar por aquí yo creo que para este primer playthrough para esta primera parte de partida lo quiero poner en plan facilito que veo que os gusta no sé qué al final vamos a hacer una serie ya haré una serie más potente vale ahora mismo vamos a echar una partida corrientita en estos juegos siempre tendemos a poner esto es un consejo que os digo vosotros hacer lo que os haga de ahí pero siempre llegamos venga vamos a meter aquí 250 mil personajes y el mapa más grande que haya yo creo que para una primera partida lo mejor que podemos hacer y es lo que voy a hacer yo aquí es poner seis personajes y poner un mapa para ocho que sería el mapa grande si no me equivoco correcto para ocho jugadores lo pone ahí vale y ahora a la hora de configurar el mapa esto va por gustos yo lo tengo configurado como más me mola a mí pero vamos a repasarlo un poquito para que lo veáis y entendáis qué es lo que estamos haciendo la forma del mundo bueno puedes elegir en lo típico pangea sin océano no sé qué vale el gran pangea pocos continentes lo que tú quieras dos continentes cuatro continentes yo lo pongo personalizado porque lo prefiero hacer toda mano perfil de continentes personalizado porque ahora lo veréis y ahora clima estándar vale puedes poner diferente tipo de clima diferente tipo de biomas que van a aparecer si pones caluroso y seque pues el mundo estará compuesto de roquedales y desiertos en su mayor parte si pones por ejemplo caluroso y húmedo pues más rollo selva no el mundo estará compuesto de selvas y bosques en su mayor parte lo voy a poner estándar porque así lo que hace es distribuir el mapa con diferentes biomas ya habrán biomas de hielo desiertos la movida es que yo quiero que me toquen uno bueno vale pero ahí ya entra la suerte vale porcentaje de tierra eso por defecto te suele traer no sé si en un 30 un 40 a mí me mola que haya más tierra y menos mar vale pues yo soy más de jugar no lo pongo en pangea porque quiero que veamos todas las mecánicas del mar y tal pero vamos que yo soy más de tirar por culo a los barcos y todo tierra vale pero bueno cuestión de gustos ahí sí que ya no entro número de continentes de nuevo puedes elegir múltiples combinaciones yo voy a poner 2 4 bueno ves que vamos a estar muy juntos vamos a poner 35 continentes pero no sabemos si van a ser 3 4 o 5 continentes ahora nuevo mundo esto del nuevo mundo se lo explico rápido el nuevo mundo es que uno de esos continentes seguro que no va a tener a nadie ahí establecido desde el principio con lo cual alguien va a llegar al nuevo mundo y eso te va a dar pues bueno fama que ahora se explica todo el tema de fama y cómo se ganan las partidas etcétera probabilidad de islas yo lo pongo en alguna vale ya esto no me va a enrollar mucho más continuidad del mundo si esto significa que si sigues por el oeste por el oeste por el este aparecerías por el este del mapa es como una especie de cilindro no es una esfera pero es como una especie de cilindro vale hemisferios ambos quiere decir que la parte norte del mapa hay hielo y la parte sur hay hielo vale es como los climas vale cuanto más te acercas al ecuador pues más calorcito hace semillas generación del mundo al azar si está vacía separación de continentes regular todo aquí en estándar estándar normal 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 menos ríos los ríos puedes decir algunos o muchos yo prefiero poner muchos porque los ríos te dan comida a mí me gusta salir o empezar cerca de un río porque te va a dar más comida voy a crecer más rápido y voy a acelerar la partida esto lo hago porque es una partida para youtube y quiero ir lo más rápido posible para enseñar la mayor cantidad de contenido posible en el menor número de vídeos posibles pero quizás es una parte normal pondría algunos ya que le toca el río ha triunfado ha triunfado con respecto a la comida porque el río también tiene un problema que es que si tu personaje o tu unidad por defecto mueve cuatro casillas si llegas al río pierde todo el movimiento pierde los cuatro y se convierte tan solo en un movimiento vale lo que hace que sea un elemento estratégico también a la hora de defender de construir etcétera vale yo lo voy a poner muchos y punto riscos y acantilados normal también esto va a hacer que tu estrategia sea diferente y como tenemos por el mapa y la elevación que esto es yo probablemente lo que más me ha gustado del juego el tema de las diferentes alturas y cómo se ve el mapa y tal lo voy a poner en estándar porque si pones plano pues perdemos esa mecánica y no mola tanto vale el mapa está generado la dificultad bueno modo pacífico significa antes de que elijamos la dificultad pero el modo pacífico lo voy a decir que no esto significaría que ninguna civilización te atacaría salvo que la ataques tú y así la atacas pues ellos se defienden y te atacan vale yo lo voy a poner en no porque quiero que me ataquen vale y ahora dificultades así de primera yo voy a poner metrópolis si nunca has jugado a este juego ya has jugado civilización tira de metrópolis para abajo vale si ya has jugado esto y has ganado en metrópolis pues empieza por nación porque por lo visto yo no juego en nación vale pero por lo que he leído he hablado de mira en foros y tal modo nación hay un salto de dificultad bastante importante en metrópolis de metrópolis a nación más que nada porque aquí en nación la máquina ya saca su bolsa de trucos sabéis a lo que me refiero no y se bustea y tal y es bastante jodido entonces metrópolis y aún y con todas igual no gano bueno igual no gano probablemente no gane porque yo soy más paquet en la vida en general soy un triste suscríbete y dale al like a ver en serio metrópolis puede estar muy bien si has jugado civilización y tal incluso ciudad es y no eres muy bueno civilización pero bueno dicho esto vale y luego había una cosa que ya no todo el ritmo vale esto es cuestión de todo el ritmo es lo larga que va a ser la partida 300 estoy no sé si ponerlo 450 o 300 voy a ponerlo en 300 porque es la primera partida vale normal y ya está normal y ahora condiciones de finalización y aquí voy a explicar una mecánica muy importante que es cómo se gana y tal os lo voy a explicar luego pero vamos a ver que veáis que se puede poner predeterminado que es como lo voy a dejar y a ver la partida terminaría digo la partida terminaría no ganaría sino la partida terminaría si lo pongo en predeterminado tendría estos tres finalizaciones partidas último humano en pie es decir has matado a todo el mundo con lo cual termina la partida sea el turno que sea límite de tiempo pues si llegamos a los 300 turnos se termina la partida o carrera espacial si completas la carrera espacial se termina la partida digo se termina la partida no significa que gane el que haga ese hito sino gana el que más fama tiene por ejemplo yo mató a todo el mundo en el mapa y consigo 100 de fama pero había uno de los que yo mate que tenía 150 de fama ha ganado ese aunque yo lo haya matado vale esto parece una tontería pero cambia la estrategia un montón y como os digo es que es completamente diferente a civilización y dicho lo cual ahora sí que se ha explicado todo perdonad por él por la chapa pero creo que es importante explicar estas cosas en un juego de esta índole vale ahora sí que sí vamos a iniciar la partida por supuesto juego como con mi avatar puedes elegir uno de los predeterminados te puedes poner con un personaje histórico está hasta edgar alán pues hay youtubers por ahí que los han metido vale yo porque soy un puto desgraciado me mandaron el formulario y no lo rellené si no habría estado dentro del juego me habrían creado ellos pero bueno soy un puto desgraciado la verdad que vi el mes el perdón el email un mes tarde y ya me dio hasta vergüenza responder pero bueno son cosas de padre vale dejo la intro que la veáis el universo contiene infinita historias most of which are about rocks and ice at subzero temperatures in a vacuum rather boring however on a small damp rock there is a story that bears a second look it's your story but the first four billion years or so mostly concern amino acids not much of a page but then over time the amino acids bond together and things start to get interesting and a bit drier a certain subspecies of hominid discovers that you can do more with a sharp rock than annoy your little brother tools and weapons are invented the hominids begin to cooperate fire becomes a servant rather than an unpredictable force of nature they learn to tan the skins of animals for clothing they learn ways to record and probably exaggerate their adventures eventually these tribes learn to build shelters and immediately hold the first barbecue parties this is the dawn of humankind struggle and cooperation have been rewarded the neolithic era draws to a close the whole world beckons this tribe has come far but the rest of their story is your story you are the one who will build them into a great civilization how far will you push humankind a new era whoops new epoch while your tribe looks to you for leadership the weight of all those future unborn generations also weighs upon your decisions ok what sort of lives will they have what sort of lives will they have bueno pues lo habéis visto estamos en el neolítico pero nosotros todavía no nos hemos asentado somos una tribu nómada y estos somos nosotros vale ahora mismo no hay mucho que ver a ver os voy a intentar explicar todo de la mejor manera posible vale para que sepáis que es lo que está ocurriendo como siempre y ahora vamos a ver de momento solo somos esto no tenemos ciudad como veis bueno lo primero que quiero decir si habéis jugado a civilization olvidaros de todo lo que sabéis de civilization porque esto se juega de manera completamente diferente en lo único que se parece es en el concepto y en el mapa y el mapa para mí me mola muchísimo más el de este juego cuestión de gustos vale pero el tema de las alturas está muy bien vamos a ver ahora mismo pues eso somos una tribu nómada en el neolítico si queremos pasar a la primera era que es esta lo podemos pasar pero si queremos pasar a esta primera era y elegir bueno cómo se hace no se hace estudiando no se hace de ninguna manera se hace consiguiendo estrellas siempre para pasar de era vamos a tener que conseguir estrellas como se consiguen pues depende depende de qué era a qué era vas a pasar y de qué submisiones te ponen aquí nosotros de momento sólo necesitamos una estrella es muy fácil al principio vale tenemos tres posibilidades una conseguir estrellas consiguiendo cinco de población ahora mismo sólo somos uno somos una tribu uno de población significa no una persona sino una tribu vale un conjunto de personas ahora se puede conseguir consiguiendo 10 de ciencia 10 de conocimiento se llama aquí mejor esto por cierto nos va a dar fama quedaos con lo de la fama que es lo más importante vale o también podríamos conseguir la estrella cazando cinco unidades de lo que sean de animales si encontrásemos un enemigo y le matásemos creo que también contaría pero vamos a olvidaros porque va a ser muy difícil que eso ocurra lo normal aquí suele ser conseguir la debollena de crecimiento en ciencia ahora veremos cómo vale diréis bueno pero pero cómo voy a conseguir población o cómo voy a conseguir ciencia si no tengo ciudad es que en serio olvidaos de lo que sabéis vale de civilización porque es diferente para pasar a la edad antigua necesitamos una de estas estrellas ahora os explico cómo y una cosa que esto es otra gran diferencia que tiene con civilización y además mola un huevo es que tú vas a cambiar de cultura al paso de cada era vale igual que en civilización puedes empezar siendo cleopatra y construir la torre eiffel vale o cleopatra y salir en la nieve aquí es diferente tú empiezas siendo nadie y tú eliges quién vas a ser pero la cultura no la civilización entonces durante la edad antigua puedes elegir ser los egipcios y luego a lo mejor pasas a yo que sé a la edad media eliges ser los británicos y ya os explicaré más cosas de eso de momento quedaos con lo de las estrellas y la fama tened en cuenta que nosotros ganamos por fama vale entonces cuanta más fama consigamos mejor por más fácil ganar bueno ahora el mapa me mola un montonazo el mapa porque si os fijáis yo estoy aquí al estar en bosque pero estoy en las alturas si tú estás en una zona elevada puedes ver más lejos cojonudo veis que aquí podemos ver hasta más lejos porque estamos como un poquito más elevado que esto entonces vemos hasta aquí pero aquí sólo podemos ver hasta aquí porque hay bosque no nos deja ver más allá de este de la casilla contigua y luego aquí arriba sabemos que hay una por cierto voy a quitar esto ahora mismo vale que va a ser el mapa un poquito mejor tenemos una elevación pero no podemos ver más allá porque está elevado vale guay me mola lo de la niebla de graa es que fuera de coña parece una tontería pero mola un montón ahora el movimiento si marcas con el clic derecho vas a ver esto así pero yo recomiendo que vayamos una una vale mira un recurso de lujo vale no estratégico de lujo esto es un poco putada porque no tenemos caballos ni nada y a mí me hubiera gustado salir con caballos pero bueno vamos a explorar mucho y vamos viendo esto es lo que toca joder también que poco vamos a tirar por aquí a ver si salimos a la casilla de río perdemos un muy perdemos todo el movimiento vale entonces vamos a intentar ir por aquí yo recomiendo de una en una porque si le marcas hasta el final vaya vaya mapita y encima otro recurso de lujo que está muy bien más gemas pero tío no tener recurso estratégico del de caballos o cobra al principio es muy importante bueno vamos a venir para con el siguiente turno nos vamos a tener que meter en el en el río y perder la la está bueno la ciencia y la comida la vamos a conseguir explorando el mapa la comida también se puede conseguir matando animales vamos a saltar al río aunque nos obliga a perder un turno pero mira perfectísimo vale esto significa un primer ejército que llega aquí podrá hacer descubrimientos un descubrimiento esto nos va a dar comida y algo más o solo comida terminamos el turno porque perdemos todo el movimiento al pasar por fijaos el clima de sabana por cierto estamos en la sabana vale hay elefantes y tal si ponemos estos aquí podemos ver qué tipo de casillas son no están mal no están mal luego otra cosa veis este simbolito de aquí esto es conquistar territorio tú montas un outpost un puesto fronterizo dentro de un territorio y es como que ha reclamado ese territorio ese territorio ya se supone que es tuyo si quiere venir alguien para ti ya es guerra si te lo quiere quitar entonces reclamar los territorios es que todo el territorio este que está delimitado aquí con la línea discontinua se convierte en tuyo no quiere decir que montes una ciudad es un puesto fronterizo vale cómo se hacen estas cosas con influencia la influencia por ahora que somos una tribu nómada sólo la puedes encontrar por el mapa pues cazando encontrando una zona interesante que puedas investigar ya mejor de la ciencia e influencia etcétera vale y para montar las ciudades igual influencia es otra moneda de cambio vale igual que será la producción la comida etcétera vale más cositas tira tira para acá el siguiente turno terminamos el turno a la 20 para acá perfecto perfecto aquí nos dicen que has encontrado una curiosidad una curiosidad en el mundo estamos viajando y cosecha de agua dulce que te da 15 de comida en el grupo de caza veis que ahora aquí tengo 15 de 20 cuando lleguemos a 20 de 20 me sale otra tribu aquí luego las puedo separar o las puede dejar juntas para que tengan más fuerza como unidad de combate vale pero así es de momento como podemos conseguir la comida vale y ahora pues viendo esto que tenemos visión hasta aquí vemos que no hay nada más bueno recibido esto vamos a explorar por el río que es lo bueno de estar en el río que una vez en el río te mueves más rápido no sé qué os parece vamos por aquí a ver si encontramos un poquito de ciencia estaría muy bien o de más comida también nos quedamos aquí siguiente turno te digo una cosa no haber encontrado una región con caballos o cobre es un handicap el río este está muy bien pero claro vale pues sigue para acá hombre vamos a venir vamos a tener que salir del río pero la comida estaba venir bien a ver gente somos dos que vamos a hacer vamos a coger a este y vamos a decirle que a ver cómo es esto aquí separar te vas a venir al río bueno nos ponemos a rinos que vamos ahí al siguiente turno los separamos y uno que vaya a explorar por un lado y otro por otro porque cuanto más rápido exploremos mejor por aquí la verdad que no sé bueno ahora veremos terminamos el turno vale ahora tú tú vamos a decir que te separas y te vas a venir salte del río otra vez vale para acá mira bien 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 para acá vale primer animal que nos encontramos vale primera unidad también lo podemos ver así esto es un mamut si yo cojo esta unidad y marco aquí simplemente poniendo el punto de encima te va a decir la fuerza de combate que tiene cada uno el simbolito suyo veis que es el símbolo de la paz y el mírsel del caballo que es el de mi civilización vale son 13 que tiene el 10 yo no podemos con él así es que mejor no pelearnos con él vale si hubiéramos estado las dos tribus juntas pues le damos una paliza si le matamos pues nos daría algo influencia ciencia comida incluso oro vale oro creo que los animales no ahora no lo sé da igual te dan te dan beneficios vale pero como tiene el simbolito de paz significa que él no te va a atacar a ti así que paso no me voy a complicar ahora mismo si tuviera otro símbolo que creo que es el del rayo que te ataca si fuera un oso lo que sea pues igual a ella estás jodido no pero bueno no es el caso así es que no me va a preocupar mucho este se queda aquí ahora vamos a seguir moviendo el otro sigue por favor haya vuelta a salir aquí la comida no sé si volverá por ella porque claro una cosa os acordé de las estrellas una era conseguir cinco de población ya somos dos de cinco veis como es muy fácil vamos lo que quiero es encontrar un buen sitio donde ponerme bueno aquí había un evento los eventos son súper importantes porque va a definir parte de la cultura de la personalidad de tu civilización aparte que te puede dar unos chetos bastante importantes vale bueno la semilla de una idea ayer la tribu se topó con un gran campo de trigo salvaje las espigas meciéndose en la brisa como viento jugando sobre aguas doradas el grano molido podría alimentar a la tribu varias veces pero una anciana ha tenido otra idea en vez de convertir las semillas en harina sugiere que plantemos la mitad de ellas para que las hierbas vuelvan el verano que viene eso es una idea curiosa opuesta a la vida nómada pero quizás precursora del futuro que debemos hacer pues te he dado dos opciones de estos eventos van a haber muchos vale pero están muy bien podemos plantar en menos 25 por ciento al coste de investigación de domesticación si encuentro caballos esto me va a venir de lujo porque es un 25 por ciento más rápido esto serían entre comillas con un eureka en civilización 6 vale o dices lo podemos moler a tomar por culo la investigación y quién sabe si este premio estará mejor el verano que viene vale y estudiar más dos de alimento en ciudad opuesto de avanzada más dos de alimento la verdad que entiendo en tribu nómada es que yo creo que lo voy a plantar y me voy a voy a rezar muy fuerte por encontrar caballos vale y si no pues bueno pues es una investigación que voy a tener hecha más fácilmente y ya está porque por dos de alimento por un lado volvería pero es que quiero explorar tío es que quiero explorar explora ya volveremos otro recurso de lujo mucho recurso de lujo pero yo quiero caballos cobre de más comida por ahí una guarida pero estos son van a salir enemigos para quedarte ahí y ahora tú terminamos turno o macho vale se ha movido eso viene muy bien ya para acá tendríamos que ver más ya para acá bien frutos secos más 10 de comida muy bien mira ya hay más comida vete bajando los voy a separar aquí a lo mejor para el turno que viene vale para a este de aquí madrid hay más comida y ojo este sistema de ríos está muy bien lo que pasa que tiene una mierda de producción tío bueno pero por aquí a lo mejor para una ciudad no hemos encontrado la influencia con lo cual no podemos poner el outpost vale todavía no hemos encontrado las estrellitas molas que la influencia vale mira 15 de comida más que buen roger tío es que lo que están en el río tío vale pues tú ahora pues pues sigue tío bueno cobre vale está un poco lejos tienes que esta región esta región a ver que como recursos básicos de producción y tal está muy bien pero cobre está lejos está lejos pero está cerca si yo reclamo está este territorio este está curiosete por el río y tal pero bueno a ver siguiente turno perdonad a ver tira para acá más comida se ponen 15 también vaya salvajes genial no sé si que te vengas para acá santuario vale si coges los santuarios te dan mira aquí va a haber ciencia y esto sí 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 ok 20 para acá vamos al santuario esto nos da cositas nos puede dar vale quédate ahí por ahora y qué pasa ahora a tú que no te has movido a recursos de lujo a ver ir a la guarida vamos a pasar un poco la guarida ahora mismo tío debería de seguir por el río hacia arriba a detenemos el turno sistema de ríos aquí bastante potentorro eh mierda encima son más fuertes que yo vámonos de aquí por tutatis a ver abrir bueno nos va nos va a crujir pero si nos subimos al alto tenemos una ventaja estratégica vale es un oso nos va a atacar el oso esta es la putada ahora mismo tiene más fuerza él vale como estáis viendo lo que pasa que lo que te digo podemos subirnos a un alto entonces cuando nos ataque el oso tenemos una ventaja y probablemente le ganemos puedes hacer batalla manual puedes retirarte también si quieres procede a retirarte el ejército se destruirá si no hay casillas libres disponibles las hay las hay pero creo que me voy a enfrentar a él para que me dé un poco de comida y tal y a ver si nos dé influencia vamos a hacer la batalla manual y hoy una mecánica más que os tengo que explicar cuando tú estás defendiendo simplemente tienes que defenderte vale y matar al otro antes de que te maten a ti pero él para ganar tiene que terminar aquí vale tiene que terminar aquí llegar a esta casilla y aguantar no sé cuántos turnos entonces te da tiempo a ti a bueno pues he defenderte entonces vamos a hacer batalla manual tú te pones a batalla manual perfecto nos ponemos aquí directamente no no quédate ahí y terminar despliegue es justo donde yo me quería poner entonces si él viene pues nos podemos defender desde terminemos despliegue viene para acá me ataque mira él ya venía herido es que guay a ver yo se ataco aquí como yo estoy en alto lo veis la cantidad de vida que quitamos no lo tenéis ahí escrito todo bien claro los bonificadores yo tengo un más cuatro a la fuerza porque estoy en terreno elevado y este tiene menos tres porque tiene que cruzar el río que eso también es muy importante vale y menos uno porque ya viene con daños vale así es que de puta madre vamos a atacar de todas maneras nos hace daño que no quiere decir que no nos haga daño pero vamos le tenemos ya casi muerto va a intentar subir me ataca también otra vez desde el río de elevado pues ahora ya aquí muere vale pues hemos ganado vale y ahora que nos dan un guard vamos a la guarida ahora ok victoria perfecto ya habéis visto una mecánica que aunque haya sido contra un animal uco pero vamos a la guarida no se podía quitar la guarida es que no me acuerdo bien de esto eh vale bueno nos han dado es verdad nos han dado influencia ahí tenemos 10 si es que podríamos crear un outpost pero te voy a decir una cosa yo no sé pues nada tira para acá no sé realmente si me interesa crear el outpost todavía eh me gustaría encontrar una buena zona esta tiene buena pinta pero ya te vas a salir al siguiente vale que me falta por mover a este todavía más que estamos en plena sabana tío me hubiera gustado otro tipo de clima pero terminemos el turno aquí tenemos dos igual me separo eh con la comida creo que me voy a separar tío si encontramos vale tú eh eh ande para allá y vente para acá a ver cuando tú encuentras un símbolo de estos en interrogante diferencial este en forma de diamante o el de superman y esto de rombo vale el diamante son recursos de lujo en rombo son recursos estratégicos como caballos cobre etcétera por ejemplo caballos no puedes tener unidades montadas si no tienes caballos esto sí que funciona muy parecido se podría decir a civilization porque tiene diferencias eh si sale en interrogante significa que no tengo la posibilidad siquiera de estudiar cómo explotar ese recurso o sea a lo mejor es algo en plan yo que sé el hierro que es de la edad antigua vale pues yo al llegar a la edad antigua ya sé que esto es hierro aunque no lo pueda explotar porque no lo he estudiado aún tiene sentido lo que estoy diciendo no vale tú vas a tener que seguir la tía para acá despacito me parece increíble que todo este bioma así de lujo y otro más tengo cuatro de población ya estoy casi eh cuatro de cinco tíos joder vaya biomita que me ha tocado yo creo que por aquí arriba va a ser el este bueno tenemos un evento almas perdidas un explorador se te acerca sin aliento por el esfuerzo entre jadeos te dice que ha visto una tribuno muy lejos te guía hasta ahí y después de hacerle la señal de alto os echáis al suelo y avanzáis arrastrándose por la maleza arrastrándose por la maleza más adelante una joven no más de 13 veranos oficia una ceremonia ante una docena de miembros de una tribu igual de jóvenes o más muchos están llorando y cuando ves los cuerpos dispuestos comprendes que están de luto ya sabes lo que tienes que hacer matalos a todos no lo podemos acoger o irnos si los cogemos es que estos poblaciones que los voy a coger es que ni me lo pienso o sea venga confirmamos boom sakalaka de lujísimo vale y ahí tenemos otra extra así es que guay que podemos hacer pues mira tú te vas a ir para el norte por aquí no puedo subir entiendo no ves ya por aquí podré subir por ahí espero que sí hemos viendo este ya está terminado tengo más unidades por aquí si vente para acá a ver si nos da un poquito de ciencia un poquito de lo que sea por cierto ya podemos pasar de era pero creo que no lo voy a hacer porque no hay notificación curiosidad conseguida más comida recibido vale esto fue la influencia que pedía estrella de era recibido porque ya somos cinco podríamos pasar de era pero realmente pasar de era sin haber tal es que me va a convertir en explorado es que me da un poco igual es que lo voy a dejar como estamos yo creo ahora mismo no voy a adoptar nada ya os explicaré esto cuando llegue el momento tengo encontrar un buen sitio tengo 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 para montar un puesto avanzada pero no encuentro el lugar de yo creo que este va a ser en la buena zona macho esta es una región chiquitita pero me gusta a mí a ver que esta zona no está nada 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 mal un momento vamos a empezar a ver si me recomienda algo ni una zona me recomienda pero bueno mirad tú puedes poner el puntero en las zonas vale si te va y te va diciendo que zonas son buenas que zonas son malas vale lo veis 14 4 14 de comida 4 de producción tú lo que quieres es buscar el mejor número posible pero si ya no te recomienda ninguno es que no tienes ninguno bueno bueno la verdad que el mapa que me ha tocado vaya tela vale tendrías que encontrar la mejor de las zonas a ver por esta zona no está nada mal esta zona está bastante bastante bien que de hecho vamos a tener que montar una por aquí pasa que no tengo los recursos tío estratégicos el cobre que está allí donde cristo perdió el mechero vaya tela está en esta a ver por aquí hay algo curioso no es que no hay río tío bueno ahí está esto pero 9 5 no tiene mucha producción vaya tela de mapa esta parte de aquí tiene pinta buena bueno tú ahora vas para allá me voy a esperar no lo voy a montar todavía yo sé que estoy perdiendo un poco el tiempo quizás pero bueno un ejército ocioso verdad yo creo que quiero que te subas por aquí y has cogido esto si tira tira para el río vale entra en una nueva era vale has conseguido una estrella elegir ahora o más tarde es que todavía no más tarde más tarde porque no lo tengo claro todavía estoy a ver si aquí encontrase caballos si encuentro caballos me meto por aquí porque tengo un plan vale pero bueno me voy a salir comida ahí terminamos el turno pero esto es muy bueno tener tanta población ahora mismo es muy bueno que hemos tenido suerte con respecto a encontrar comida y tal o sea no todo es malo vale a ver tú tira para acá puedes venir para acá coge la comida y esta zona va a estar mejor vas a quedar por allá ahora mismo y a ver tú tira para acá ciencia no se cogerlo macho pero no salen los caballos no se tú antes de que siga por ahí a ver que se ve no sale eh tira para el río vas a tirar por allá y tú my friend my friend la ciencia verdad esto es un cañón vaya tela no hay no que te tienes que pelear baja para allá vale tú ya estás y tú vamos para el río que luego nos movemos más rápido es que esta zona si está bien nos ponemos en es que el cobre además está en este terreno que es una basura de santuario pero no veo caballos por ningún lado oh well shit happens habrá que jugar de alguna u otra manera vale terminemos el turno tira para acá sigo sin verlos voy a tirar la toalla y no los voy a encontrar macho para acá a ver esto por aquí este mapa tira para allá ok y tú tira para abajo tío aquí lo más lejos que puede llegar haciendo este salto ok ya los encontraremos eh no os preocupéis y tú déjame solo mirar un momento por aquí 15 6 18 6 está muy bien de comida pero claro es que la producción está un poco bocha tío sin tener caballos para luego cogerme a los egipcios y mejorar mucho la producción igual me los cojo aunque no tenga caballos eh fíjate lo que te digo al santuario un momento tengo que pelear con el animal en el santuario si es que no mucho estoy empezando a tardar ostias cacho de vuelta que hay que dar tío es preferible eh preferible te dando la vuelta anda vale nah vamos a ver donde nos vamos a poner tíos 10 3 3 de 6 no está mal 8 2 está bastante potente aparte tengo que investigar por ahí tú uno siguiente venga tú tira para acá más comida otro santuario macho no hay caballos que mala suerte de mapa ok recibido a ver puede saquear el es verdad si se me ha olvidado vamos a saquear el santuario vale algo me darán selecciona el objetivo este 20 de comida creo no entender never fucking mind me he equivocado vale ok terminamos el turno no me salen los caballos que mala suerte saqueo completado gente venga va va que en realidad tenemos mucho mapa visto no está nada mal y ahí tenemos zonas muy buenas vamos a vamos a hacerlo por aquí yo creo vamos a ver déjame ver cuál de estos me está recomendado 18 6 si cojo luego las pijamas y además estaría al lado para luego pillar el cobre de aquí creo que me voy a venir y lo voy a montar ahí el primero vamos a reclamar es que sin haber visto el resto pero es que no sé aún wey 15 nada más tú que entiende que dice has completado el saqueo con éxito eso tu botín se mostrará en el marcador que hay sobre la casilla saqueada ok entendido y recibido saqueo completado ok bueno vale no era eso lo que yo quería hacer pero momento desde nada 9 16 está bastante potente también ojo esta de aquí eh y estaríamos en este que también está pegada a la región de cobre o sea que tendríamos este también al lado 9 13 también me mola un montón eh ni por aquí 9 13 y a verte viniendo para acá mejor aún tú párate te pones aquí vale tú vente para acá tú vente para yo que sé esta parte la has explorado realmente vente para ese otro río vamos a ver un poquito más por allí un continente bastante tocho pero a ver el cobre está en este hemos dicho montar aquí tampoco estaría nada mal lo que pasa que como no sé qué más hay para allá hay que hacerlo así vamos para allá poco a poco un poco más pero sí eh te voy a decir una cosa 18 6 tampoco está tan bien tío creo que me gusta más este eh este me gusta mucho más me falta este de aquí otro que no sabemos lo que es no van a dar los caballos verdad vale vale otro de estos más gente cilia el otro que tenemos por aquí vente para ver toda esta parte fastidies pues pásate al río un turno más que perdemos terminamos el turno vale cultura elegida alguien ha elegido una cultura eh la tribu nómada de la pasada antigua ya vamos tarde ya no hemos sido el primero en esto vale vale que me falta a estos que los habíamos marcado así cosecha agua dulce recibido está mal esta zona eh 18 6 17 4 es que tiene muy muy poca muy poca producción tío esa es la movida tío pues luego las pirámides no están mal pero claro y por otro lado tenemos a tú hemos dicho que tú te puedes poner 14 11 es que está muy bien eh 14 11 está muy pero creo que va a ser esa tío vamos a venir aquí vamos a venir aquí 3 2 1 aquí siguen 9 no se ve bien porque está esto que hemos saqueado espérate creo que va a ser esa pero es que ya me está entrando un poco el vamos a rasear porque ahí seguimos con estas cosas por aquí abajo como no encuentre el milagro este tío ahora mismo que no hay milagro ninguno que no hay milagro ninguno lo que estoy viendo es que está estamos muy separados del resto o sea no tengo a nadie por aquí cerca tío acá más comida más población que esto está de puta madre no me recomienda ni uno tío es que están pobres pobres bueno pues decidido eh esta es la mejor con diferencia para tener una capital está lejos de todas las demás pero me gusta el sitio la verdad así es que tú te vas a montar 14 11 está muy potente tío si no lo pensamos más gente primer puesto de avanzada vale ahora tarda 3 turnos en convertir eso verdaderamente en terminarlo vale y voy a pasar ya de edad sabemos que no voy a tener cobre sabemos que no voy a tener hierro así es que creo que ya sé que es lo que voy a tener a ver os explico un poquito esto como va que esto también es muy diferente y muy importante esto es la cultura que vamos a tener vale en la edad antigua recordad que vamos a pasar de era y vamos a ir cambiando de cultura entonces a elegir la cultura tienes que mirar varias cosas muy bien eh que es muy importante os me explico vamos a empezar es que este no es un buen ejemplo para explicarlo ahora os lo enseño los babilonios por ejemplo vale y dice nos van a dar tres cosas cada cultura tienes que fijarte en tres cosas que van a tener la primera segunda y tercera la primera es una cosa que se va a quedar para toda la partida no solo mientras estás en esta cultura sino para toda la partida es un perk que te dan para toda la partida es decir más dos de ciencia por tecnologías investigadas en la capital está de puta madre toda la partida está muy bien vale esto es una cosa que tienes que fijarte bien también sabiendo cómo vas a jugarlo vale luego es un distrito que solo vas a poder los distritos sean así vale es muy importante esto que lo construyas en la era porque mientras estás en la edad antigua lo voy a poder construir luego después ya nada pero si lo construyes tío es una ventaja y puedes construir uno de estos por región que tengas por territorio que tengas menos 10 a la estabilidad esto es lo normal cada vez que pones un distrito de estos es menos 10 a la estabilidad ya lo explicaré luego pero bueno cuanta menos estabilidad tienes más problemas tienes mantenerlo estable es relativamente complicado pero bueno es para que no crezcas incontrolablemente es para que vamos pongo y pongo y pongo y pongo y pongo y es un contrapeso vale está bastante bien luego más tres de ciencia por barrio agrícola y aceite este está muy centrado en la ciencia que está muy guay pero bueno los hititas bueno y luego tiene su unidad única vale en este caso no son estos tíos que nos piden cobre vais pillando no vale lo pone ahí abajo recursos cobre por eso lo decía esta de aquí los asirios que muy probablemente sea esta la que coja el perk que te da está de puta madre es más uno de velocidad de movimiento en tierra en unidad vale y más 5 de fuerza de combate al saquear en ejército es que está de puta madre esto es para toda la partida luego el dunu os estoy dando cuenta que no tiene penalización os acordáis que este tenía menos 10 de estabilidad este distrito no lo tiene lo que pasa que claro te da más 2 de influencia que no viene mal que te permite expandirte bastante bien más 10 de fortificación del distrito más uno de fuerza de combate para las unidades en el distrito o adyacentes en el aparición de unidades terrestres está fortificado a ver esto está bien para defenderte lo único positivo que tiene este distrito para mí porque no tengo enemigos cerca es la influencia que no viene mal la influencia y luego la puta es esta que la unidad que tiene requiere caballos la unidad específica si es que no los encontré y mira que mira a ver los hititas requiere caballo también pero a ver que nos dan el juego de hititas más uno de fuerza en combate para toda la partida que quieres que te diga me quedo con los asirios tiene el aguari vale mejora de manera automática el puesto de avanzada básico se puede utilizar como punto de este está muy bien en realidad de aparición terrestre para unidades vecinas y luego este que va también con caballos y cobre vale está muy potente esta unidad está muy potente pero bueno los olmecas más una influencia en territorio siempre y ahora el distrito este es más una influencia 3 de alimento menos 10 de estabilidad etcétera etcétera vale lo estoy leyendo ahí y la unidad pues ahí lo tenéis no requiere nada así es que bueno y es de rango son lanzadores de jabalinas está muy bien esta esta está a lo mejor me la cojo los felicios tira de dinero más dos de dinero por comerciantes en ciudad puesto de avanzada los comerciantes o sea la población tú lo vas a poder cuando estés en tu ciudad la vas a poder poner en comida para que te produzcan más comida o en producción o en oro o en ciencia o distribuirlo como te dé la real gana bueno por cada ciudadano que tú pongas a trabajar en dinero en economía te va a dar dos extra de oro o sea está muy bien centrado muy fuerte en el dinero como lo podéis ver vale menos de estabilidad que lo normal y el birreme con el mar no tengo maras es que no me interesa el zoo hay ya han elegido los egipcios ves que los egipcios estaban muchetos estaban muchetos y se me han adelantado por tardar tanto tío por tardar tanto oh well pues ya sé los que voy a coger más dos de estabilidad en distrito este está muy bien y luego también centrado más ocho de estabilidad o sea la escuela confucia el distrito este está muy bien centrado en la ciencia también como podéis ver vale y creo que no tengo más para enseñaros no pues tíos elegida por desconocidos los harapanos me cojo los asirios o que no sé cuál es coger también los ha elegido todo el mundo ha elegido ya voy súper tarde en esta partida los asirios está muy bien más una velocidad de movimiento en tierra y más cinco de fuerza de combate al saquear con un ejército pero es que los babilonios no cuáles eran los hititas más una fuerza de combate siempre lo que pasa es que la unidad que tienen los olmecas es más comida tío más tres de alimento menos 10 de estabilidad más una influencia por barrio agrícola adyacente más un hueco de campesinos en ciudad en puesto de ese está muy centrado en la comida más una influencia en territorio no me pide ni cobre ni hierro creo que voy a tirar por los olmecas y luego tenemos los fenicios que es el oro creo que vamos a coger este tío y nos centramos en crecer súper rápido venga adoptamos somos los olmecas bueno es lo que hay confirmamos he tardado mucho pero ahora lo vamos a recuperar al tener los olmecas no es tontería y además pensad que nosotros tenemos muchísima población que si le atraigo toda una misma ciudad ahora tenemos que conseguir influencia para crear más puestos de avanzada venga tú que quieres a ver mira aquí voy a separar a uno vale te vamos a separar transferir aquí vale y tú te vas a ir viniendo a la ciudad vas a tardar pero estoy viniendo para acá vale y tú sigue explorando mira ya te la voy a poner en autoexploración vale autoexplorar pum me voy a poner en plan vago voy a ir consiguiendo ciencia, influencia y tal que me viene muy pero que muy bien recibido vale hasta cuando tenga esto convertido ahora hay que convertirlo en ciudad vale a ver todavía hay otro parado aquí creo que le voy a poner autoexplorer este también ya vale que me deja a mí terminamos el turno a ver los desafíos de una joven civilización es difícil mantenerse con los vecinos cuando tienen la rueda y tú no humankind learns quickly that everyone contributes if you're terrified of wild animals you can grow lentils or catch fish tribes settle towns towns develop markets and markets begin the exchange of goods, services and most important rumors and hearsay as far as markets go we know the old mech traded their marvelously crafted goods of jade but we know little more this is your story to write ok un momentito tenemos mirzam vale el campamento y ahora si hacemos click aquí eh creación ah no todavía me faltan dos turnos no he dicho nada este le vamos a dejar luego ahí como población tú ya casi que lo has investigado todo te vamos a poner en o me lo voy a traer para acá este que está bueno espérate investiga un poco más vente para allá hacia el norte investigar todo esto si encuentro caballos vamos a por la segunda ciudad lo antes posible bueno no hace falta la segunda ciudad anexionarnos ese territorio vale porque los caballos luego te dan una movida para crecer más rápido luego veréis vale eh tú ahí estamos vamos no sé si separarlos y ponerlos a explorar transferir aquí auto explore auto explore vale y dejadme en paz tú estás en auto explore ah no 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 es mierda me he equivocado quería que viniese ¿qué haces tío? no sé muy bien lo que ha hecho este tío lo honesto es verdad que quería traérmelo para allá aquí está muy lejos never mind eh tú auto explore bueno aunque espérate joder lo tengo que matar en serio vamos a hacerlo rápido batalla manual no a resolución al instante ¿vale? porque le vamos a ganar igual muy bien hemos ganado ¿vale? perdemos el movimiento que nos queda y tú tú te vas a que no tú ahora lo que es que no está terminada entonces si lo lo jodemos ¿vale? te vas a esperar ¿qué es esto? saquear no, no saques terminar el turno bueno vamos a quitar esto me gusta verlo así y luego y luego os explico más cositas es que hay más mecánicas que explicaros todavía faltan muchas terminemos el turno venga ok estoy bien para acá arriba eh puedes saquear santuarios ya, ya lo sé pero déjame ver un momentito esto hay que esperar ¿no? para luego tú tú si quiero que te vengas para acá tranquilamente cuando llegues has llegado cuatro turnos dice que tarda ¿vale? tú vas a pasar el turno terminamos turno ahora sí me han terminado la outpost ¿vale? si hacemos clic en Nirvath ¿vale? la primera es gratis luego vale 160 de influencia hacer una ciudad pero esta evoluciona puesta avanzada ciudad dale caña porque esto es súper súper importante vale gente os explico ahora para crear nuevos puestos de avanzada nos van a pedir influencia ¿vale? y además mucha ejemplo bueno ejemplo yo quiero hacerlo con este ¿me pide cuánto? pues no lo sé que lo vamos a hacer además en breves momentos ¿vale? para empezar con el cobre o yo que sé ahora iremos viendo a ver que me encuentra por aquí y ya vemos pero bueno pues eso puestos de avanzada etcétera nos van a pedir influencia y para crear ciudades nos piden un montonazo de influencia entonces nos interesa que la ciudad crezca lo más rápido posible que hayan más ciudadanos posibles y San Lorenzo se llama la capital ahora ¿no? vale y el y tener influencia para poder crear y añadirnos más regiones ¿vale? cuantas más regiones más rápido nos añadamos mejor ¿vale? alrededor de la capital que están bastante bien las que hay alrededor ¿vale? entonces tú le vamos a seleccionar y vamos a decir que desagrupar unidades ¿vale? ¿qué significa esto? que yo la desagrupo me dicen estás a digo sí ¿qué es lo que ha ocurrido? que le acabo de meter a San Lorenzo uno más de población ¿vale? ahora ya tenemos uno de 18 de puta madre ¿qué quiere decir esto? ahora podemos crear cositas cabeza Olmeca esto es un edificio o sea el distrito Olmeca ¿vale? que da más uno de influencia más tres de alimento menos 10 de estabilidad ya lo sabíamos más una influencia por barrio agrícola adyacente y más un hueco de campesinos en ciudad o puesto de avanzada estoy buscando una buena zona para empezar a meterle a saco cultivo, 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 cultivo que creo que va a ser pues por esta zona ¿vale? que está Chetunga entonces el distrito este le podríamos poner si queremos aquí que no podemos porque tienes que construir hacia alrededor ¿vale? y luego este taller de alfarería ¿vale? que da más cuatro influencias en la plaza central esto no ocupa una casilla sino que se hace dentro de la ciudad que bonito el este ¿vale? entonces viendo que la comida está por aquí yo lo que haría ahora sería poner uno de comida aquí o aquí mira si lo pones aquí te dice menos uno de producción mal y más cuatro de comida y aquí te da más cinco de comida no me quita la producción pues blanco ensopado sopa de leche vamos a ponerlo aquí ¿por qué estoy poniendo cosas de comida? porque cuanto más excedente de comida hay más rápido crece tu población ahora mismo tenemos un excedente producimos de doce y tenemos un excedente de seis ¿vale? pues quiere decir que vamos a tener uno más de población en dos turnos de puta madre luego veis que aquí este es el único ciudadano que tengo si lo pongo aquí pues ¿qué pasaría? tengo más producción voy más rápido pero claro ya me tarda en tres turnos no queremos yo ahora mismo lo que quiero es rasear población una vez hecho esto pondremos este que también me da comida y además me da un boost ahí de influencia y luego le pondremos más de comida aledaños para boostearlo porque te dice más una influencia por barrio agrícola adyacente así es que barrio agrícola barrio agrícola barrio agrícola ¿vale? vale pues de momento tenemos ese ahí y hay que encontrar ¿qué otro barrio vamos a querer poner? a ver este que está al lado lo que pasa no tiene una mierda solo tiene comida comida y tal déjame ver recomienda aquí 18 de comida que también para crecer está bien pero claro al final la producción me voy a ver descolgado me dan ganas pero no, no vamos a seguir investigando ¿vale? ira para allá perdón una curiosidad caballos gente aquí es donde nos vamos a expandir ¿vale? si lo hubiese encontrado antes tío si lo hubiese encontrado antes bueno a ver vale aquí es donde nos vamos a expandir vamos a encontrar una buena zona nada más tenemos río aquí vamos a explorarlo todo bien para saber dónde ponernos genial 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 a ver tenemos que elegir la investigación gente y ahora sabiendo que vamos a tener caballos ahí vale vamos a ver la domesticación está muy bien os acordáis que domesticación nos habían hecho un 25% por el evento aquel me está recomendando carpintería porque me daría la unidad especial pero como no tengo enemigos cerca no voy a rasear esto para nada ¿vale? no necesito la unidad especial lo que yo haría sería domesticación porque si tienes caballos puedes hacer los establos si tienes caballos explotados ¿vale? ¿y qué te hace? más 5 de alimento por caballo serían más 5 ya pum además más 5 en todo el imperio más 1 de alimento en barrios agrícolas por barrio agrícola adyacente o sea más 1 de alimento en barrio agrícola es que es la polla es que esto es un boost a la población que te cae si luego tendríamos esto el barrio artesano que es para explotar pues minerías y todo es esto más luego el granero que te da más 2 de alimento campesinos y más un hueco de campesinos que ahora se explicará eso también cuando llegue el momento pero sí yo creo que vamos a tirar por domesticación porque me quiero hacer este que además está pegado espero ¿no? está pegado aquí es que tengo que verlo en el siguiente turno lo vemos recibido 40 de oro pues vamos a encontrar una curiosidad de los que están automáticamente ¿vale? y este pues para allá va tío tira 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 para acá estoy tirando para allá este está en explorar automático cojonudo terminamos el turno ¿vale? y ahora ya esto empieza a arrancar ¿eh? ahora ya es cuando esto empieza a molar que tenemos nuestra primera ciudad y luego te puedes anexionar barrios o sea barrios regiones ¿vale? y es que si no está unido por arriba voy a tener que necesitar uno entre medias tú tira quiero coger eso pero quiero ver antes el mapa puede ser que si estoy unido no se termina de ver creo que va a estar unido por aquí entonces si me va tengo que explorar más para allá terminamos el turno este me lo traigo para acá para añadirlo como población ¿eh? y este cuando termine pues se está yendo súper lejos mira hemos encontrado otra civilización ¿vale? esa línea verde recibido ya sabemos que está ahí tío sal caballo y cobre pues al final no ha estado mal ¿eh? porque lo tenemos cerquita tío lo tenemos cerquita ha estado que me alegro vamos vale esto y ahora iremos para allá tú sube para acá que veamos y si coincide vale si que pega pues tenemos que encontrarle a este buen señor la mejor zona mira 13 y 13 joder es que encima es buena zona tío venga tira esta tendría que haber sido mi capital te lo digo pero bueno nevermind vale dice que va a tardar 3 turnos en convertirse en puesto de avanzada déjale ahí ¿vale? cojonudo tío me alegro un montón al final no ha estado tan mal lo que pasa hemos empezado un poquito tarde y tú nada sigue sigue para acá que ya estás casi más población para que esto vaya un poquito más rápido a ver aquí hay un evento fundación del imperio me dice nuevo principio vale os explico los principios ¿vale? mostrar detalles esto se paga con influencia que es un poco putada porque la vamos a necesitar para otras cosas pero con esto vas a conseguir pues los principios de tu fundación ¿vale? si vas a tirar más por religión o por ciencia no sé qué así es como vas definiendo en qué se va convirtiendo tu civilización y mola a mí el sistema me gusta más es diferente si te vas por esta rama más 5 en la influencia en la plaza central lo necesito para crecer rápido dice más 5 en estabilidad en todas las ciudades que la estabilidad ahora mismo no es un problema pero a medida que vas creciendo se convierte en un problema y bastante gordo más 5 de ciencia en ciudad opuesto de avanzada yo creo que voy a tirar por ahí pero bueno vamos a leer la otra opción dice más 5 de estabilidad en todas las ciudades y más 5 de ciencia en ciudad opuesto de avanzada pero es que este está más 3 de F en territorio y este más 5 de influencia yo ahora mismo ¿qué quieres que te diga? voy a tirar por aquí tranquilísimamente si yo creo que es la mejor opción sí, sí aprobamos gastamos 10 de influencia eso sí legitimidad no lo puede hacer porque me falta influencia ¿vale? 16 me pide pero bueno seguimos terminamos el turno dos turnos para terminar esto aquí ya hay dos de población ¿vale? vamos a meternos dentro nos lo han puesto en producción a ver tú puedes aquí esto es muy importante ¿vale? esto es lo que os explicaba tengo dos de población yo podría llegar y decir venga todo aquí para que crezca más rápido quiero más población más población más población o digo bueno mira me quiero centrar un poco más en industria ¿vale? de todas maneras tú puedes decir política equilibrada política equilibrada significa que si tú no haces nada si no los cambias tú manualmente lo que va a hacer la máquina es ponerte cuando vayas a medida que crece primero en alimento luego en industria luego en economía luego en ciencia ¿veis? uno, 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 uno y luego uno, uno, uno y uno ¿veis? pues está puesto así tú puedes decir crecimiento urbano entonces crecimiento urbano significa que te lo pone aquí eh primero te va a rellenar alimento e industria y luego después empezará a poner ciudadanos en dinero y ciencia ¿vale? yo en un momento como lo voy a ir poniendo a mano me lo voy a dejar inequilibrado que me da un poco igual y también te digo una cosa 11 turnos creo que lo voy a poner aquí ¿vale? ¿en qué me cambia? 3 turnos si lo pongo así 2 turnos mira, como va a llegar este ya mira vente tú aquí ya le voy a decir que eh disband ¿vale? desagrupar en unidades aceptamos buru bum esto ya tenemos 3 aquí y ahora sí vamos a ponerle aquí 2 en comida 1 en producción y soy mucho más feliz ¿vale? a este todavía nos faltarán 2 turnos a ver qué pasa ahora aquí a este tío no tú te vas a esperar aquí ¿vale? porque también vamos a querer población por aquí a convertirlo en ciudad ya no voy a poder va a ser muy caro ¿vale? pero bueno terminamos turno de acuerdo va a querer anexionar este territorio segurísimo vamos segurisísísísísimo en cuanto pase un turno más a ver ¿quién está por aquí? aquí este tío que esperase un poquito ah por cierto si os dais cuenta de una cosa la ciudad ¿vale? que lo vais a ver ahora nuestras unidades perdón aquí ya no son tribus son exploradores ahora se llaman exploradores ¿vale? lo sepáis ahora mismo no puedo construir nada más que lo que veis ¿no? pero bueno a mí me gusta ponerlo en todo y lo puedes ver todo aquí luego tienes ceremonias públicas que es que te tiras 28 turnos para conseguir 5 alimentos o sea es que es un poco en plan que no lo voy a hacer ¿vale? es que no lo voy a hacer todavía no encuentro de verdad una buena funcionalidad bueno si en plan no puedes hacer otra cosa pues lo pones ahí que te produzca alimentos ¿vale? pero como si lo podemos hacer fíjate que ahora ha bajado esto para construir luego el distrito y empezar a chetar aquí la comida quiero tener esto petado ¿vale? de momento la estabilidad está al 100% no hay problema podemos seguir creciendo a ver espadas del imperio nuevo principio muy bien porque tenemos la influencia pero no sé si la vamos a hacer mostrar detalles a ver podemos tirar menos 30% al coste de industria de unidad ¿vale? quiere decir que pues me vale menos pero por un momentito vamos a abrir aquí esto aquí podría tirar legitimidad yo creo que primero mejor menos 50% al coste de crear puestos de avanzada luego menos 20% al coste de incorporar puestos de avanzada pues creo que va a ser de incorporar aquí voy a tirar de incorporar porque me estoy liando un poco puede ser no, no, sí voy a coger este voy a coger este seguro porque al incorporarla me va a costar influencia pilla esto ¿vale? y ahora no tengo influencia para hacer el del ejército me da igual terminamos turno venimos para acá ya me termina en San Lorenzo capital le puedes cambiar el nombre de momento pues lo voy a dejar así curiosidad conseguida recibido mira me dan 8 de ciencia y 10 de influencia de puta madre porque además me va a lanzar un poquito más ya tenemos la domesticación de los estos y ahora yo creo que va a tirar calendario por lo mismo tío ¿vale? porque extrae recursos de lujo del depósito sobre el que se construye porque en algún momento voy a hacer el este es que no voy a hacer la unidad tío ahora mismo no necesito luego guerreros pues cuerpo a cuerpo que te da mira 19 de fuerza 4 de movimiento y un rango de 1 pero este tiene rango 3 y la misma fuerza la verdad que es muy buena unidad pero las de rango tened en cuenta una cosa las unidades de rango son muy débiles contra cuerpo a cuerpo o sea necesito combo de estas dos pero de todas maneras voy a coger calendario como lo sabes porque me permite hacer el grano que me va a dar alimento y me permite extraer los recursos de lujo o sea es que ni me lo pienso vale lo prefiero antes vale quitamos esto aquí uno que tengo que hacer pero no tengo influencia para hacer ahora mismo turno ¿qué te pasa a ti? ah ya estás ahí ya estás aquí ¿no? tenemos 0 de 4 pero a este tío le vamos a decir que disband eh sí vamos a hacerlo transferir eh perdón aquí aceptamos badaboom y ahora este señor tiene 1 de 4 a ver si yo cojo esto rancho de caballos yo puedo con 20 influencia ponerlo aquí boom mágicamente ya tengo caballos en el imperio ¿vale? esto significa que ya puedo construir el granero aquí que va a ser lo siguiente que haga porque aquí además han terminado si no me equivoco ¿no? sí señor han terminado ¿veis que tengo este distrito? ahora me da 4 y además cuando tú haces un distrito de estos ¿vale? todas las casillas colindantes se empiezan a explotar también que solo es uno de comida es una mierda ¿vale? pero que lo sepáis que es así ¿vale? entonces yo ahora podría poner esto aquí que me iba a dar si nos fijamos más 9 de alimentos está de putísima madre más luego si pongo más distritos agrícolas por ahí estaría genial pues no sé si poner eso poner antes los establos porque me va a dar más 5 alimentos por caballo son más 5 alimentos ya fijos porque tengo caballos y ahora más 1 de alimento en barrios agrícolas ya me está busteando los que tenga eso si más 1 me da un alimento en barrio agrícola alimento en barrios agrícolas por barrio agrícola yacente ¿vale? si los va juntando pero yo creo que fíjate que le vamos a poner primero su distrito voy a poner este aquí ¿vale? y nos da comida todo alrededor y luego todos los que pongamos alrededor suyos de barrios agrícolas nos va a dar más cheto de influencia o sea vamos a ponerlo ¿vale? que nos lo vayan haciendo tranquilamente y ahí estamos terminamos turno y que dios amigos llevo una hora yo quiero seguir jugando pero vamos a dejarlo aquí espero que os haya gustado el vídeo la explicación espero que os haya servido de ayuda de verdad que os lo digo recibido y además mira shift ahí estamos me gusta verlo así para despedirnos gente pero fuera de coña espero que os haya gustado en el próximo episodio seguiré explicando mecánicas seguiremos avanzando y seguiremos viendo cómo va creciendo esto mira el barrio agrícola cómo ha molado tío y ahora anexionaremos esto o sea lo juntaremos a esta ciudad ahora veréis cómo va para poder explotarlo y como unificarlo bueno gente un besito para todos de verdad muchísimas muchísimas gracias por haberos pasado por el vídeo espero que os haya gustado recordaros que si os lo queréis pillar ya sabéis en instant gaming abajo en la descripción os pongo un link a instant gaming con casi a mitad de precio besito hasta la próxima bye bye